Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Yajiro Campo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros, en lo que fue la primera estación de las paradas de la serie mundial de clavados. Esta primera fase se realiza en la ciudad japonesa de Sagamihara, en donde los mexicanos sumaron 427,86 puntos para la presea de plata, mientras que el oro fue para el par chino de Sijisie y Yuan Kao con 446,82 patina a ritmo Juan Gai lo llaman game, mientras que el bronce fue para el binomio británico de Daniel Goodfellow y Jack Lauguer con 420,51 unidades. Patinador agradece a López Obrador por su beca deportiva de esta manera, la delegación mexicana que acude a esta competición consigue la primera presea y ahora se espera entrar en acción al propio Rommel Pacheco en la prueba de 3 metros individual, en donde ejecuta un clavado de alto grado de dificultad. El salto es el de 2 y media vueltas atrás, voladas, en posición B, y hasta el momento el mexicano es el único que lo ejecuta, por lo que espera hacerlo bien para subir al podio.